¿Y si perdonamos la primera infidelidad y luego lo hace un par de veces más? Ya con 21 años de relación y dos hijos. Bueno, ya eso es un problema patológico, un problema de personalidad que tiene que ser tratado por un profesional para ayudarle en eso que le está pasando en su vida. Porque si tú no estás seguro con lo que tú tienes, si tú quieres estar brincando, nosotros nos diferenciamos de los animales, tenemos la capacidad de razonar. Exacto. Es que ya no es infidelidad, es incapacidad. Exacto. Es otra cosa. Es totalmente diferente. Es incapacidad, no es por esta relación, es que no eres capaz de mantener una relación fiel, estable, permanente, fecunda. O sea, tú necesitas ayuda por ti, no por la otra persona que estás haciendo sufrir en la infidelidad. Es que eres tú quien debe tener la capacidad de control, de autodominio, de compromiso, de sentido, de pertenencia, de ponerte un objetivo. El que es infiel es a una persona inmadura. No es infiel, es insatisfecho, inmaduro. Entonces necesitas encontrar el valor y la madurez en tu vida.